Gracias, presidente Aratzaldeón. Nosotros valga por delante que vamos a apoyar la moción. Es verdad que la gran dependencia económica de Canarias del turismo ha evidenciado, desde luego, la importante una realidad de esta comunidad ultrafeliférica a los efectos de la pandemia del COVID. En Canarias el turismo representa el 35% del PIB y más del 40% del empleo, porcentajes que están por encima de la media del Estado. A esto, además, hay que añadirle que la conectividad en el área internacional que aporta el 85% de los visitantes no se va a empezar a recuperar por lo menos hasta noviembre y ya lleva parada desde marzo. Además, nos encontramos en un escenario en el que la demanda turística entendemos que cambiará cualitativamente con nuevos criterios en la decisión de compra, lo que llevará a realizar un análisis y revisión, desde luego, de las ofertas y servicios. Antes del COVID ya se vislumbraba una tendencia hacia un turismo más responsable y puede que el escenario posterior a esta pandemia lo acelere por la regulación de las administraciones públicas y la presión de la demanda. Entendemos, además, que las decisiones que se tomen en el ámbito de la administración y gestión pública en los siguientes meses reconfigurarán la estructura de las condiciones de la oferta y las expectativas de la demanda. Y por eso, como he dicho, mi grupo apoyará la moción presentada por el señor Quevedo, Nueva Canaria, que lo que propone es un plan específico para impulsar el turismo para Canarias por ser un sector con mayor peso en su economía, en coordinación con otras administraciones públicas, locales e insulares de las islas, los agentes económicos y también los agentes sociales implicados. En este sentido, viene a solicitar un plan canario de conectividad, recuperación turística, entre las que se encuentran diferentes medidas, descuentos de las tasas de pasajeros aeroportuarias y las rutas entre islas, así como la extensión de las ayudas a trabajadores y empresas hasta una reactivación viable del sector turístico, campaña de comunicación internacional diferenciada y medidas destinadas, en definitiva, a garantizar la seguridad de visitantes, trabajadoras y trabajadores y también residentes. En definitiva, una estrategia con medidas concretas que entendemos va a permitir comenzar a trabajar en la recuperación de la economía con total seguridad y, por ello, vuelvo a decir, apoyaremos la moción. Gracias. Muchísimas gracias.